Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, realmente cuando en el día de ayer... ¿Se me está escuchando? Sí. Lo estamos escuchando bárbaro, diputado. Gracias. Realmente cuando en el día de ayer veíamos que se citaba a esta sesión para el tratamiento de un proyecto en el cual, en función de una situación de emergencia, quedaban de lado, vamos a decir así, más de 10 proyectos de ley en materia de legislación concursal, están dando vuelta en ambas cámaras del Congreso, nos produjo mucha preocupación y mantuvimos una serie de diálogos muy productivos con distintos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición y creo que hoy esto se pudo verdaderamente llegar a un tipo de acuerdo por el cual podamos tratar la cuestión de la emergencia y tener en cuenta que todos estos proyectos que están puestos todavía a la consideración van a cuestiones de fondo que a la brevedad seguramente en la próxima semana vamos a poder comenzar a discutir. Digo esto porque nosotros creemos que obviamente hoy estamos en una situación especial, como dijo el diputado preopinante, y en estas situaciones especiales hay que atender a la urgencia. Pero también pensamos que nos preocupa sobremanera que la agenda legislativa esté dominada exclusivamente por la emergencia, porque es evidente que debemos ver algunas cuestiones que necesitan respuestas de fondo, problemas, digamos, respuestas a problemas de fondo, que no se solucionan con la mera suspensión temporaria de acciones como en el caso de lo que estamos haciendo. Necesitamos una legislación consistente, una legislación que combine estos aspectos de la emergencia, que por eso, por supuesto, vamos a apoyar, incluso con las modificaciones que se le realizaron, porque evidentemente hay que atender la gravedad del caso en la forma más urgente y muchas veces los tiempos legislativos que son de debate y discusión no son acordes a este tipo de soluciones rápidas. No tenemos ninguna duda que esta gravísima crisis actual y la enorme incertidumbre que acarrea no solo requiere de la terapia intensiva para los deudores, sino que también debemos aportar aquello que tenga que ver con la rehabilitación de los mismos, que tenga que ver con la posibilidad que de alguna manera, justamente, nos lleguemos a esa viralización de quiebra de empresas y de familias en nuestro país. Hoy sabemos que existe una ruptura generalizada de la cadena de pagos y una verdadera situación límite donde todos los actores económicos y sociales son acreedores y deudores al mismo tiempo. De modo que la destrucción del crédito y la masificación de las quiebras con la consecuencia de enormes pérdidas de puestos de trabajo va a ser el verdadero problema a atender. Y esto se va a lograr eficientemente cuando deudores y acreedores cuenten con herramientas a su alcance. Por supuesto, entre otras cosas, para obtener liquidez, de manera que entonces estos negocios que hoy están en el punto de la quiebra no lleguen a tal fin. Nosotros por eso decíamos, tenemos un proyecto que hemos presentado y que hemos puesto a la consideración y que creemos que hay que ver cómo con los otros proyectos se puedan integrar, porque tenemos que pivotear tanto sobre la norma de emergencia, que es lo que ahora se está haciendo, como con modificaciones permanentes al régimen general en la materia. Y fundamentalmente, incorporación permanente a la ley de concursos de un régimen especial para los pequeños deudores. Acá se está hablando claramente de esas de 600.000 empresas, pymes, micropymes, comerciantes, artesanos, deudores personales, inclusive familias, como se referían, que son los verdaderos desamparados en esta pandemia económica. Por ello, creemos nosotros que, de alguna manera, es muy importante legislar sobre este régimen de financiación del deudor. Que pueda, aún estando en concurso preventivo, obtener la posibilidad de dinero fresco para comenzar a circular nuevamente y poner en funcionamiento su empresa. Consideramos que debe haber cambios al régimen general, además, dando, digamos, la posibilidad de minimización de costos para que verdaderamente esos pequeños deudores puedan, a través de la reducción de publicaciones legales, de digitalización del proceso, de disminución de costos, acceder a la norma y acceder a la posibilidad de que estos pequeños deudores, es decir, las personas humanas, jurídicas, trabajadores, artesanos, como mencionaba recién, los micro y pequeños empresarios, los contemple de manera particular. Este remedio concursal tiene que estar diseñado a escala para ellos. Son los principales afectados de esta actual crisis económica. Y, por lo tanto, le debemos brindar una respuesta inmediata y adecuada a sus necesidades. Para esta problemática, es que tenemos que hacer ese recurso preventivo especial. Tenemos que ver la posibilidad de un procedimiento de liquidación sin quiebra para pequeños deudores, que sean personas humanas, para que puedan rápidamente volver a su reinserción social, evitando la perpetuación de esas consecuencias personales. Voy perdonando, voy perdonando, presidente. Gracias. Por eso es que, de alguna manera, digamos, hoy estamos acompañando este proceso y vamos a hacer fuerza para que, en conjunto con los otros bloques y los otros diputados que han presentado los distintos proyectos, podamos llegar a una verdadera modificación permanente del régimen de quiebras para que comprenda la actual situación y, como decimos especialmente, a los pequeños deudores que son, quizás, hoy los más perjudicados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Dijia, como...